Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte el día de hoy, deseando que tú y tu familia se encuentren bien. Hoy nos toca ver una función de teatro con títeres. Espero que la disfruten. Hoy presentaremos el cuento Los Tres Cerditos. Espero les guste y se diviertan. Bye. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. A todos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno construyendo su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaremos pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puede encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén con todos los costos troncos y me iré también a ahogar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, seré muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para alzar las bellotas y hacer caldo de salabón. Cuando las tres cerditas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el progreso. que se lleva a salüe muy fuerte y por haber acabado con el plan. ¡A milHSолiano! ¡chempe un plástico del pueblo! ¡Pero un plástico del pueblo! ¡Pero un plástico del pueblo! ¡Que se lleva al plástico del pueblo! ¡Pero un plástico del pueblo! ¡Un plástico del pueblo! ¡Pero un plástico del pueblo! ¡Big, se lleva al plástico! GMPGIA! Pensando que estaban a salvo, pero no peor, se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta. Soplaré y soplaré y la pasta derribaré. Y sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja derribó. El cerquito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. Se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñe. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. La madera crujió y las paredes cayeron y entonces los dos cerditos corriendo a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano macho. Se fueron cantando, quítenme al lobo feroz, al lobo, al lobo, quítenme al lobo feroz. Y el lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta, bramó. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y se puso a soplar tan fuerte como el viento del invierno. Soplaré y sopló y sopló, pero la casita de ladrillo era muy resistente y no conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo una sopa de naves. El caldado y con el estómago vacío, salió huyendo y escapó de allí, dando unos terribles caudillos. ¡Auuh! ¡Auuh! Que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer un cerdito. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y con él en peligro su propia vida. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y con él en peligro su propia vida. El mayor de ellos regañó a las 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 que están perezosos y con él en peligro su propia vida. El más oído de los caudillos.